¿Te imaginas tener una empresa que produce un bien, produce algo que tiene valor, un servicio, un producto concreto, que es capaz de venderlo y que es incluso apreciada en el extranjero por el tipo de servicio o producto que vende y que tiene toda una serie de clientes que le compran, que han conseguido un reconocimiento por el cual incluso ha tenido que contratar a personas, está dando trabajo a personas con sus servicios? ¿Y te parecería justo que fuera valorada socialmente por a quién le vende esos productos o por a quién le compra la materia prima y los bienes que necesita para producir el servicio, el producto que vende? ¿Te parece normal que una empresa sea valorada por quién se junta en lugar de por el tipo de producto o servicio y la calidad que es capaz de ofrecer? Bueno, esto tiene un nombre, se llama responsabilidad social corporativa, una nueva filosofía que ha surgido en los últimos años para introducir en el mundo de la empresa toda una serie de valores muy relacionada a la responsabilidad social corporativa con los objetivos de desarrollo sostenible, por tanto con la Agenda 2030 y que en el fondo no tiene otro objetivo que colar por la puerta trasera toda una serie de principios y valores más propios del social comunismo. Y en España esto se está transformando incluso en una forma de extorsión a las empresas a través de las cuales ciertos poderes se arrogan el derecho a enviar cartas a las empresas valorándolas por quienes son sus clientes, juzgándolas por a quién le venden sus productos o a quién le compran sus bienes y extorsionándolas emocionalmente con el fin de disuadirles de venderle esos productos a ciertos clientes o comprarlos a otros proveedores. Bueno, ¿y te imaginas que estas cartas fueran firmadas por un ministro? ¿Cómo llamarías todo esto? ¿Cuál sería el adjetivo, el calificativo que utilizarías para esta práctica? Bueno, no sé a ti que te recuerda, pero a mí me recuerda las famosas cartas o comunicaciones indirectas que enviaban las mafias a los empresarios sicilianos y napolitanos y también me recuerda mucho esas cartas revolucionarias que enviaba ETA con el fin de cobrar el impuesto revolucionario. Aquí no se está cobrando nada al respecto, pero piénsalo, piensa tener una empresa y recibir la carta firmada por parte de un ministro. ¿Cómo se te quedaría el cuerpo? ¿Sentirías la presión de una autoridad que tiene conocimiento de tu empresa, que te está demostrando a quién le compras o a quién le vendes y te está juzgando y disuadiendo de hacerlo? ¿Te encontrarías cómodo, cómoda a la hora de ejercer tu liderazgo y tu gerencia dentro de la empresa recibiendo este tipo de cartas? ¿Y cómo te quedaría si te dijera que esto está ocurriendo a día de hoy en España y ha desatado un problema gravísimo a nivel institucional? No sabes a lo que me estoy refiriendo, entonces quédate conmigo porque vamos a analizar la carta que ha enviado el ministro Pablo Bustin Duy Amador a algunos empresarios que vienden productos a Israel. Vamos a analizar la carta, vamos a leer párrafo por párrafo y vamos a tratar a través del análisis del texto, entender cuáles son sus motivos y cuál es la actitud para al final del vídeo decirte cómo califico yo esta práctica. Venga, vamos con el vídeo. Así es, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ojo con esto, Agenda 2030, se llama Pablo Bustin Duy Amador, yo no sabía siquiera que existiera este ministro, este ministerio, ha enviado una carta a una serie de empresas que comercializan con Israel tratando de disuadirles de hacer, de continuar en estas prácticas y vamos a ver si va a insinuar incluso cuáles pueden ser las consecuencias o es simplemente un aviso a navegante dejado por ahí. Esta práctica, esta carta ha sido muy criticada incluso por parte del Ministerio de Industria, puesto que ha sido una iniciativa unilateral y personal del ministro que no ha contado con el acuerdo previo o la información previa a otros ministerios, como puede ser el Ministerio de Comercio, Ministerio de Industria, por ejemplo, asuntos exteriores también, que podría estar relacionado o al que podría afectar el hecho de que Israel estuviera a conocimiento de esta carta. De hecho, la embajada de Israel se ha enterado de esta carta y otra vez hemos desatado un nuevo conflicto internacional a los pocos días de haber abierto el conflicto internacional con Argentina. La verdad que estos ministros parecen más una banda de díscolos, de niños díscolos, que no hacen más que provocar conflictos y levantar vergüenza y sacarle los colores a los españoles que honradamente tratan de comerciar, tratan de establecer relaciones con otros países, generar relaciones de valor, como puede ser el hecho de exportar sus productos a países donde hay empresas que los requieren, lo necesitan, los valoran. Y bueno, por el otro lado, a nuestros ministros parece que poco les importa valorar esos servicios que tanto están siendo valorados en el extranjero. Vamos a ver la carta de Pablo Bustindui. Es esta. Fíjate, Madrid, 8 de mayo de 2024. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo Agenda 2030. Estimado, entiendo que esta irá dirigida al gerente de la empresa, a los propietarios. Como es de su conocimiento, el pasado 26 de enero, la Conte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas efectivas para impedir un genocidio en la franja de Gaza. Como es de su conocimiento. ¿Tú te crees que un empresario debe de tener esto en su conocimiento? Un empresario. Lo que le interesa es producir. No está en los asuntos. Entonces, esta frase ya deja en evidencia al ministro en su arrogancia, pretendiendo que la gente, lo que producen realmente, lo que levantan España todas las mañanas, están perdiendo tiempo con esas cuestiones. Esta orden se suma a distintas resoluciones del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derecho Humano de las Naciones Unidas, que pone de manifiesto que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados suponen grave vulneración del derecho internacional. Bien. Y yo me dedico a hacer sistemas de riego. ¿Y qué me va esto? Tú imagínate, ponte en el lugar del empresario que recibe esta carta y empieza a leer. ¿Vale? ¿Qué me está pidiendo? ¿Dinero? ¿Un ministerio? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué quiere? ¿A esto, después de este primer párrafo, la verdad que deja todo muy perplejo? Vamos a seguir. Entre ellas, la resolución AHR, bueno, ilegible, insta a que los estados adopten medidas para que las empresas domiciliadas en su territorio y o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas conforme a las normas previstas en los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Tú imagina que eres el gerente de una empresa que hace sistemas de riego o bombas y que le vendes a Israel. Dice, vale, y abstengan cometer violaciones. ¿Y qué violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos estoy haciendo yo? ¿Que hago sistemas de riego? ¿Sí? Seguirías leyendo, ¿no? Estos principios determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la dirigencia debida en materia de derechos humanos, identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadena de valor. Si yo le vendo a una cadena de un importador ahí los sistemas de riego, yo no sé qué hace después. ¿Qué hace con esos sistemas de riego? ¿Hace bombas con las que mata o estrangula a los palestinos? No, 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 no lo entiendo. En el caso de empresas que operan en territorio israelí, estas obligaciones se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población de los territorios palestinos ocupados. Estas obligaciones se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población. Bueno, y, no sé, seguirías leyendo, pero yo entiendo que estarías perplejo, perpleja, ¿no? Dices, vale, ¿y qué me está pidiendo? Después de estas parrafadas. Esta doctrina internacional queda recogida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos aprobado en 2017, en las obligaciones contemplada, directiva, tal a cual. La directiva incide en garantizar el derecho de la persona consumidora a contar con información que permita el disfrute de bienes y servicios plenamente respetuosos con los derechos humanos. Y, si yo le vendo mangueras, le vendo grifos, le vendo, yo qué sé, cereal, en línea con la regulación europea en esta materia de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, 12. Objetivo de Desarrollo Sostenible, 12. ODS. Agenda 2030. Principio Social Comunistas. Pablo Bustindui. Sumar. Fíjate cómo se hila todo. Y esta es la mierda de responsabilidad social corporativa por la que un montón de gente se ha gastado una pasta inmensa a ir a universidades a hacer másteres. Másteres que son tipo esas cosas que vende la mujer de Pedro Sánchez, sí. Esos cursos eco-friendly, sostenible, con todas esas empowerment, coaching, no sé qué, aportación, valor. Has escuchado, ¿no? Hablar a Begoña Gómez, ¿no? Con todos esos términos, metiendo un montón de términos que son de moda, ¿no? Para hacer que... Esto. Esta es la responsabilidad social corporativa. De la misma forma, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, 16, insta a los estados a promover, en todas sus actuaciones, el estado de derecho a nivel internacional e internacional. Así como impulsar el respeto de los derechos humanos como condición sine qua non para la construcción de la paz y el desarrollo sostenible en nuestras comunidades. Y, después de haber visto, leído una página, no me digas que seguirías bastante perplejo, estaría bastante perplejo o perpleja, ¿vale? He leído una página y ¿qué? Pasamos a la segunda página. Como ministro del Gobierno de España, responsable de consumo y de cumplimiento de la Agenda 2030, es tanto mi responsabilidad instarles a que adopten las actuaciones necesarias de acuerdo al derecho internacional para evitar que sus actividades provoquen o contribuyan vulneraciones de derechos humanos que practica dicho estado en los términos palestinos ocupados, incluida la franja de Gaza. ¿Eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar a las empresas que me compran, poniéndolas incluso en una situación comprometida y quedar yo mal. Porque tú, como ministro, te tienes que salvar el culo y tienes que ver, dar a ver que estás haciendo cosas guay. Y yo tengo que perder cliente porque tú me mandas esa carta y tengo que investigarlo, incluso arriesgarme a perder clientes por investigarle, hacerle preguntas que no tienen que ver. Yo le vendo, le vendo y punto, cobro y ya está. Si, además, tengo que ir preguntando qué tipo de uso le van a hacer, le van a dar a este producto o a ese servicio, estaré juzgando a mi cliente a nivel moral y un cliente que a lo mejor se siente juzgado a nivel moral no vuelve a comprarme a mí. ¿Por qué? Me fuerzas a mí a tener que hacer, realizar esas labores. Yo produzco un bien y lo vendo y punto. No tiene por qué mi actividad ir a más como pretende que se haga esa filosofía tan guay de la responsabilidad social corporativa. Les emplazo, en consecuencia, a realizar las siguientes acciones. Ojo, reportar las evaluaciones y estudios realizados por su empresa para tratar los principales riesgos y abuso que pudieran entrañar actividades relacionadas y relaciones empresariales para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Es decir, yo tengo que convertirme en un ente administrativo que le haga la labor al ministerio. ¿Pero qué es esto? Incluida la Franja de Gaza, descubriendo la metodología dotada para identificar y evaluar estos impactos. En particular, consultas y expertos en derechos humanos. Es decir, yo tengo que contratar a un experto en derecho humano, a una ONG, ¿verdad? De la que luego reciben prebendas, ¿no? Del ministerio. Tremendo. Con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas. Sí, los famosos stakeholders. Stakeholders. Yes. All right. Qué guay. Rendir cuentas sobre la medida que está tomando su empresa para prevenir cualquier consecuencia negativa de su actividad en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza y el seguimiento. Rendir cuenta. ¿A quién? ¿A quién? Quiero decir, cuando hay estas disposiciones, no viene un ministro a enviarme una carta. Se hace una ley, se genera un trámite administrativo, se hace una disposición, un reglamento que permite encauzar todo esto. ¿Rendir cuenta a quién? Pero es de indigentes mentales. ¿Pero quién tenemos al mando de un ministerio que decide relacionarse de tú a tú mandando una carta directamente a un ministro que tiene que estar en estas cosas? Tremendo. Tercero, informar los mecanismos y disposiciones que su empresa ha puesto en marcha para que las personas consumidoras que tengan pleno conocimiento de estas actuaciones. Informar de los mecanismos. ¿A quién tengo que informar? Tremendo. Es decir, ¿qué actitud autoritaria, qué autoritarismo se arroga un ministerio para saltarse el estado de derecho? No generando una ley, un reglamento, una disposición, y hacer que el ministro abuse de su autoridad para extorsionar a las empresas a realizar una serie de acciones sin decir a quiénes tienen que dirigir los resultados de esas acciones y sin siquiera informar de cuáles pueden ser las consecuencias de no hacerlo. Por ejemplo, agradeciendo de antemano su atención a esta comunicación, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un atento saludo. ¿Cómo te permite agradecer y después de esta carta incluso abusando de tu autoridad? En fin. Pablo Bustindú y Amador. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición al respecto de esto? Mira, yo estoy entre dos valoraciones acerca de este comportamiento del ministro de la Agenda 2030. Uno, habría que ver si hay algún abogado o alguna abogada que me sigue, que me explique si esto puede entrar dentro de los extremos de la prevaricación. Pero entonces me planteo la segunda opción, que es una extorsión. Una extorsión como la hacía ETA, como lo hacían las mafias italianas, la camorra, la andrangueta, calabresa... Sí, podría serlo, pero a nivel emocional, no a nivel económico, porque claro, aquí tampoco hay un retorno que pretende obtener personalmente el ministerio y el ministro. Por lo tanto, se está moviendo en un territorio donde la práctica sí que es mafiosa, la práctica sí que es de extorsión, pero en efecto entiendo yo que no se puede considerar a todos los efectos una extorsión y no sé si se puede considerar una prevaricación, puesto que todo esto lo hace de su espontánea voluntad, de modo propio, sin instar a un reglamento, a ampararse a un reglamento. No lo sé. Esas son mis dos posibles conclusiones, o bien extorsión mafiosa, al menos a nivel emocional, o bien una prevaricación. En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, pero la verdad que es muy lamentable, pero como es lamentable que durante años se haya adoctrinado a tantos empresarios y a tantas personas, sobre todo directores de recursos humanos, sobre esto de la responsabilidad social corporativa, haciéndole creer que es guay, eco-friendly, es importante, etcétera, pero donde al final, en el fondo, lo que se estaba colando, lo que se estaba inyectando, son toda una serie de principios de extorsión, extorsión emocional, que hacen que una empresa deje de ser valorada por el bien o el servicio que ofrece, empiece a ser valorada por miles de cuestiones, que los objetivos de desarrollo sostenible, no sé cuántos son, 27 o no sé, son un montón. Entonces eso ya abre un amplio campo, un amplio abanico de posibilidades por la que se podría criticar a una empresa por cuestiones ajenas a lo que es realmente el bien que produce. Creo que es una degeneración la responsabilidad social corporativa de lo que debe de ser entendido un entorno productivo sano y que fomenta la extorsión, fomenta el mal ambiente, fomenta el sectarismo, llamándolo corporativismo, y más que hablar de responsabilidad social corporativa, yo casi hablaría de extorsión social corporativa. Pero bueno, te espero en los comentarios para conocer cuál es tu opinión, escríbeme, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre utilizando el análisis de texto como en este caso, o la psicología, para entender, comprender la motivación que mueve a las personas a hacer ciertas cosas y los impactos psicológicos, emocionales que puede haber detrás de esas acciones, como ha sido en esta ocasión. Con eso es todo, un beso, nos vemos en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.